Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de marzo de 2021. Tema El Hombre, texto de oro, primera a los corintios. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Lectura alternada, segunda a los corintios y romanos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lección sermón, leeré de la Biblia, Proverbios La integridad de los rectos los encaminará Filipenses Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha En medio de una generación maligna y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todos estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Génesis José, siendo de edad de diecisiete años Apacentaba las ovejas con sus hermanos Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque los había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más Que a todos sus hermanos Le aborrecían Y no podían hablarle pacíficamente Y le tomaron y le echaron en la cisterna Y cuando pasaban los madianitas mercaderes Sacaron ellos a José de la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas Por ciento veinte piezas de plata Llevado pues José a Egipto Potifar, oficial de Faraón Capitán de la Guardia Barón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá Y vio su amo Que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Aconteció después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y dijo Duerme conmigo Y él no quiso Y ella lo hació de su ropa Diciendo Duerme conmigo Entonces él Dejó su ropa en las manos de ella Y huyó Y salió Cuando oyó el amo de José Las palabras que su mujer le hablaba Diciendo Así me ha tratado tu siervo Se encendió su furor Y tomó su amo a José Y lo puso en la cárcel Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel Entregó en mano de José El cuidado de todos los presos Que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí Él lo hacía Aconteció que pasados dos años Tuvo Faraón un sueño Entonces Faraón Envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y dijo Faraón a José Yo he tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti Que oyes sueños para interpretarlos Respondió José a Faraón Diciendo No está en mí Dios será El que dé respuesta propicia a Faraón Esto es lo que respondo a Faraón Lo que Dios va a hacer Lo ha mostrado a Faraón He aquí Vienen siete años de gran abundancia En toda la tierra de Egipto Y tras ellos seguirán Siete años de hambre Por tanto Provéase ahora Faraón De un varón prudente y sabio Y póngalo Sobre la tierra de Egipto El asunto pareció bien a Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos A otro hombre como éste En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor que tú Y descendieron los diez hermanos de José A comprar trigo en Egipto Y José Vio a sus hermanos Entonces José Dijo a sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida Me envió Dios Delante de vosotros Primera de Pedro Porque esto merece aprobación Si alguno A causa de la conciencia Delante de Dios Sufre molestias Padeciendo injustamente Pues ¿Qué gloria es Si pecando sois abofeteados Y no lo soportáis? Más Si haciendo lo bueno Sufrís Y lo soportáis Esto ciertamente Es aprobado Delante de Dios Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo Padeció por nosotros Dejándonos ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño En su boca Quien cuando le maldecían No respondía Con maldición Cuando padecía No amenazaba Si no encamendaba La causa Al que juzga justamente Filipenses Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia Solamente Sino Mucho más Ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Ser como el hacer Por su buena voluntad Romanos Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Ahora leeré Los pasajes correlativos Del libro de texto De la ciencia cristiana Ciencia y salud Con la clave De las escrituras Por Mary Baker Eddy Hombre La idea espiritual De Dios Individual Perfecta Eterna Dios expresa en el hombre La idea infinita Que se desarrolla eternamente Que se amplía y eleva más y más Desde una base ilimitada El principio infinito Es reflejado Por la idea infinita Y la individualidad espiritual Pero los llamados sentidos materiales No conocen Ni al principio Ni a su idea Las capacidades humanas Se amplían y perfeccionan A medida que la humanidad Obtiene el concepto verdadero Del hombre Y de Dios La mente divina Es el alma del hombre Y da al hombre Señorío Sobre todas las cosas El hombre No fue creado Partiendo de una base material Ni ordenado a obedecer Leyes materiales Que el espíritu Nunca hizo Su esfera está En los estatutos espirituales En la ley superior De la mente Admitir para sí Que el hombre Es la semejanza Misma de Dios Deja al hombre En libertad Para abarcar La idea infinita Esa convicción Esa convicción Cierra la puerta A la muerte Y la abre De par en par Hacia la inmortalidad La comprensión Y el reconocimiento Del espíritu Tienen que venir Finalmente Y sería mejor Que aprovecháramos El tiempo Resolviendo Los misterios Del ser Por la comprensión Del principio Divino Al presente No sabemos Que es el hombre Pero ciertamente Lo sabremos Cuando el hombre Refleje A Dios La esclavitud Del hombre No es lícita Cesará Cuando el hombre Tome posesión De su legado De libertad Su dominio Otorgado por Dios Sobre los sentidos Materiales Algún día Los mortales Harán valer Su propio derecho A la libertad En el nombre De Dios Todopoderoso Entonces Gobernarán Sus propios cuerpos Por su comprensión De la ciencia Divina Al abandonar Sus creencias Presente Reconocerán Que la armonía Es la realidad Espiritual Y que la discordancia Es la irrealidad Material No podemos Sondear La naturaleza Y cualidad De la creación De Dios Sumergiéndonos En los vaquíos De la creencia Mortal Tenemos que dar vuelta A nuestros débiles Saleteos Nuestros esfuerzos Por encontrar Vida y verdad En la materia Y elevarnos Por encima Del testimonio De los sentidos Materiales Por encima De lo mortal Hacia la idea Inmortal De Dios Esas vistas Más claras Y elevadas Inspiran Inspiran al hombre De cualidades divinas Alcanzar El centro Y la circunferencia Absolutos De su ser El amor divino Bendice Sus ideas Y hace Que se multipliquen Que manifiesten Su poder El hombre El hombre No ha sido creado Para labrar la tierra Su patrimonio Es señorío No servidumbre Señorea Sobre la creencia De tierra Y cielo Y está subordinado Solo a su hacedor Eso es La ciencia Del ser De algún modo Tarde o temprano Todos tienen que elevarse Por encima De la materialidad Y a menudo El sufrimiento Es el factor divino En esa elevación A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Es la máxima bíblica Paso a paso Hallarán Los que en él Confían Que Dios Es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las Tribulaciones Ocupaos En vuestra Salvación Es la exigencia De la vida Y el amor Porque para Este fin Dios Obra Con vosotros Negociad Entre tanto Que vengo Aguardad Vuestra recompensa Y no Os canséis De hacer bien Si vuestros Esfuerzos Son acosados Por dificultades Terribles Y no recibís Recompensa Inmediata No volváis Al error Ni corráis Con pereza En la carrera El yo humano Debe evangelizarse Dios Dios exige Que aceptemos Esa tarea Con amor Hoy mismo Y que abandonemos Lo material Tan pronto Como sea Posible Y nos Ocupemos En lo espiritual Lo cual Determina Lo exterior Y verdadero La mente La mente divina Legítimamente Le exige Al hombre Toda su obediencia Afecto Y fuerza No se hace Reserva Para lealtad Menor alguna La obediencia A la verdad Le da al hombre Poder Y fuerza La sumisión Al error Resulta En pérdida De poder Fuera De esta Ciencia Todo Es modable Mas el Hombre Inmortal De acuerdo Con el principio Divino De su ser O sea Dios No peca Ni sufre Ni muere Los días De nuestra Peregrinación Se multiplicarán En lugar De disminuir Cuando el Reino De Dios Venga En la Tierra Porque el Camino Verdadero Conduce A la Vida Y no A la Muerte Y la Experiencia Terrenal Revela La naturaleza Finita Del error Y las Capacidades Infinitas De la Verdad Por las Cuales Dios Da al Hombre Señorío Sobre Toda La Tierra En Todo Momento Y bajo Toda Circunstancia Vence Con El Bien El Mal Conócete A ti Mismo Y Dios Proverá La Sabiduría Y la Ocasión Para Una Victoria Sobre El Mal Si Estás Revestido De la Panoplia Del Amor El Odio Humano No Puede Tocarte Cuando Cuando Desecháis Lo Antiguo No Debierais Temer Revestiros De lo Nuevo Vuestro Progreso Quizá Provoque Envidia Pero También Ganará Respeto Cuando El Error Os Enfrente No Escatiméis Ni La Reprensión Ni La Explicación Que Destruye Al Error No Respiréis Jamás Una Atmosfera Inmoral Excepto Al Tratar De Purificarla Mantened Vuestro Pensamiento Firmemente En lo Perdurable Lo Bueno Y Lo Verdadero Y Los Experimentaréis En la Medida En que Ocupen Vuestros Pensamientos El Hombre Se Encamina Hacia La Dirección En Que Mira Y Donde Esté Su Tesoro Allí Estará También Su Corazón Si Nuestras Esperanzas Y Afectos Son Espirituales Vienen De Lo Alto No De Abajo Y Como Antaño Dan Los Frutos Del Espíritu Si El Discípulo Está Progresando Espiritualmente Está Esforzándose Por Entrar Se Se Aparta Constantemente Del Sentido Material Y Mira Hacia Las Cosas Imperecederas Del Espíritu Si Es Sincero Será Diligente Desde El Comienzo Y Ganará Un Poco Cada Día En La Dirección Correcta Hasta Que Al Fin Acabe Su Carrera Con Gozo El Bien Y El Mal La Verdad Y El Error Lucharán En La Mente De Los Alumnos Hasta Que La Victoria Quede Del Lado De La Verdad Invencible Los Tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será Deber De Cada Miembro De Venga Tu Reino Haz Que El Reino De La Verdad La Vida Y El Amor Divinos Se Establezcan En Mí Y Quita De Mí Todo Pecado Y Que Tu Palabra Fecunde Los Afectos De Toda La Humanidad Y La Gobierne Una Regla Para Móviles Y Actos Ni La Animusidad Ni El Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los Móviles O Actos De Los Miembros De La Iglesia Madre En La Ciencia Solo El Amor Divino Gobierna Al Hombre Y El Científico Cristiano Refleja La Dulce Amenidad Del Amor Al Reprender El Pecado Al Expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De Esta Iglesia Deben Velar Y Orar Diariamente Para Ser Liberados De Todo Mal De Profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O Ser Influidos Erróneamente Alerta Al Deber Será Deber De Todo Miembro De Esta Iglesia Defender Defender A Diario De Toda Su Gestión Mental Agresiva Y No Dejarse Inducir A Olvido O Negligencia En Cuanto A Su Deber Para Con Dios Para Con Su Guía Y Para Con La Humanidad Por Su Sobra Será Juzgado Y Justificado O Condenado Prestar Atención Para Los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglón 30 Y Prestarle Atención Diaria A Ello Científicos Cristianos Sed una Ley Para Con Vosotros Mismos Que La Mala Práctica Mental No Puede Dañaros Ni Dormidos Ni Despiertos Dormidos 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 Dormidos